Ok, entonces estamos continuando con las labores previas de las configuraciones preliminares de nuestro Call Manager y ya habíamos creado entonces nuestro Daytime Group, nuestra región, nuestro Device Pool y lo que tenemos que asegurarnos es que los servicios críticos que nuestro Call Manager necesita tener implementado estén corriendo para eso nos vamos a ir dentro de las páginas que tiene disponible acá el Call Manager toda esta es la página de la Communications Manager Administration tenemos que irnos a la página de servicios y para ello nos vamos a ir al Cisco Unified Serviceability a esa página, al Serviceability Page, vamos a ir a Go no nos va a pedir relogearnos porque el Serviceability Page y el Communications Manager Administration Page se administran bajo la misma clave de la configuración vía web entonces vamos a entrar en esta página y acá nos vamos a ir a Tools y vamos a ir a Service Activation ¿cierto? Tools, Service Activation y básicamente en una configuración limpia, en un Call Manager que está sin nada todos los servicios van a estar desactivados obviamente acá vamos a elegir el servidor, en este caso tenemos solamente uno nuestro clúster está conformado solamente por un servidor pero en una configuración en blanco todo va a estar, va a decir Deactivated Deactivated, todo está desactivado entonces tenemos que activar básicamente los servicios, no todos los servicios solamente aquellos que son como fundamentales para nuestro sistema para que nuestro sistema pueda empezar a funcionar básicamente dentro de la sección Call Manager Services lo más importante es que esté el Call Manager activado el Cisco TFTP, ¿cierto? el Messaging Service ¿ok? hay algunos que tengo yo activados de más pero en estricto rigor es porque le he ido agregando algunas cosas con el tiempo pero en términos generales cuando esto parte no los que tienen que estar activados son esos tres después el Extension Mobility ¿cierto? y después el Dial Number Analyzer Server que es este básicamente esos son los que tienen que estar activados en esta sección la sección de CTI Services no es necesario que esté activado ninguno en la sección de Call Detail Records basta que esté activado el CAR el CAR Web Service después en la sección de Database el Axle Web Service ese es el que tiene que estar activado en la Database en la Performance and Monitoring el Cisco Serviceability Reporter básicamente ese es el que tiene que estar y en las Security Services no tiene a priori no tiene por qué estar activado ninguno pero en la Directory Services el DIRSync eso sí entonces una vez que ustedes chequean le hacen clic a esos servicios que les mencioné hacen clic en Save ¿cierto? si hago clic en Save se va a demorar un poquito porque tiene que activar todos esos servicios y una vez que se activen bueno van a aparecer así ahora como activados ¿ok? van a aparecer así como activados y ustedes una vez que hagan eso se van a la parte de Control Center Feature Services que es como un panel de control de estos mismos servicios y ahí van a aparecer esos mismos pero aparece iniciado activado y ¿cuándo fue la última vez que se activó? ¿desde cuándo que está activado? ¿cuánto lleva uptime ese servicio? y lo que pasa es que en este panel uno puede si quiere por ejemplo seleccionar un servicio y lo quiere reiniciar por ejemplo hacer un refresh hacer un restart del servicio acá ¿se fijan? restart lo puede detener o lo puede reiniciar ¿cierto? y con eso después hace un refresco de la página este es un panel que sirve para detener o detener o iniciar servicios o reiniciar servicios básicamente la otra página que vimos acá Service Activation es para darle la partida inicial a los servicios ¿ok? entonces fíjense que su servicio Call Manager su TFTP esos son los críticos esos son los principales esos tienen que estar activados ¿ya? porque son los servicios fundamentales los pilares sobre los cuales se construye todo lo otro que necesitamos eso es lo fundamental de la parte del Service Ability Page y una vez que ustedes ya lo tienen listo simplemente volvemos al Communications Manager Administration Page fíjese 24 ... Gracias.